Misionarios, precursores, vanguardistas, pioneros, atrevidos, exploradores, soñadores, intuitivos, valientes, metódicos, emprendedores, adelantados, guías, inventores, observadores, inquietos, sobresalientes, optimistas, descubridores, modernos, renovadores, apasionados, originales, perfeccionistas, fundadores, curiosos, delanteros, investigadores, capitales, entusiastas, creativos, innovadores. Cuando encuentras tu camino, no hay vuelta atrás. Hola amigos de Misión Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría estar con todos vosotros. Y sobre todo porque tenía yo muchas ganas, muchas ganas de presentaros a nuestro amigo Isusco Lercanda. ¿Qué tal Isusco? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues Isusco, yo creo que os he hablado alguna vez de él y de sus compañeros afincados en Lleóa, en el País Vasco, que tanto han hecho por el impulso de la movilidad eléctrica desde su concesión de Renault, ¿verdad Isusco? Sí, lo hemos intentado, lo hemos intentado. Bueno, me acuerdo, me acuerdo al principio cuando llegaron los primeros Zoe sin su cargador doméstico, pues que vosotros buscasteis soluciones para vuestros clientes, creasteis además una empresa de alquiler de coches ya específica de vehículos eléctricos también, ¿no? Eso es, sí. Una vez que decidimos ya tomar la iniciativa de volcarnos un poco por los coches eléctricos, pues ya nos metimos a saco. Claro, pues sí, porque compartimos esta creencia en que poco a poco podemos ir cambiando la movilidad, una movilidad sin emisiones, y fijar que vosotros seguís, al fin y al cabo, seguís vendiendo coches de motor de explosión todavía, claro. Sí, muchos, y eléctricos también, cada vez más. Pero ¿cómo lleváis esta esquizofrenia? Tú estás al frente también de los vehículos de ocasión, ¿no?, de los seminuevos, y ¿cómo determinas tú, creyendo realmente en que los vehículos eléctricos son estupendos, no contaminan y tal, cómo determinas que a la vez también tienes que vender algunos vehículos de motor de explosión que te van llegando y cómo le dices al cliente cómo se adapta mejor un coche o el otro, y cuando tu corazón dice que debes de vender coches eléctricos todavía sigues vendiendo los otros. Es un poco esquizofrenia, ¿no? Ya, hombre, hay gente para todo, pero lo que está claro es que hay estadísticas, yo no sé los números ni sé cuáles son las estadísticas, pero el 80% de los coches, los segundos coches que tenemos, si no hacen más de 40 kilómetros al día, todos esos son candidatos para coches eléctricos, lo que pasa es que el 95% de esos candidatos ni se lo han pensado. Bueno, al final tienes que hacer toda esa labor de enseñanza, de demostrar que es posible, ¿no? Enseñarles el coche, nosotros tenemos, no sé, ahora mismo 17 coches eléctricos. Entre Kangoo, Twizy, Zoe, Fluence, una variedad, ¿no? Pero el hecho de dejar el Zoe, eso es lo que marca la diferencia. El dejarte el Zoe, para comprarlo en el coche lo tienes que probar. Pues un coche eléctrico más, con más razón. Y cuando alguien prueba un coche eléctrico que por primera vez no se lo pueden creer, o sea, no un coche eléctrico, el Zoe, el Zoe o el Fluence o la Kangoo que habéis tenido, pero específicamente el Zoe, que es un coche ya tan bien concebido como coche eléctrico desde el principio, no se lo pueden creer, ¿no? Es que la gente tiene el concepto de que el coche eléctrico es un Twizy. Es un Twizy. Un coche, un carricoche, ¿no? Eso es, o esos coches, esos motovispas que había, ¿no? Eléctricas, así que eran un cajón cuadrado, pues, tienen la idea o el concepto de que un coche eléctrico es así. Y en el Zoe no se creen que es un coche eléctrico. Por eso la rotulación nuestra es tan exagerada, ¿no? Para que se sepa que es... Para que se sepa, oye, que sí, es un coche eléctrico. Oye, ¿y el perfil del cliente que viene a pedirte un coche eléctrico ya de primera? ¿Somos tíos raros? ¿Somos una gente especial? Porque, claro, no es una cosa que abunde, porque no hay publicidad prácticamente, nadie lo sabe. Ya es gente muy específica, como... O sea, que se ha preocupado mucho por saber que esto existe. Sí. ¿Somos alienígenas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Un poco sí. Hay que ser un poco raro para probar las cosas, porque... Más que raro no tener miedo. Claro, y encima pedirlas, demandarlas, porque dicen, oye, no, vengo a por un coche eléctrico. Bueno, ¿te ha pasado? ¿Alguien que viene ya específicamente pensando en el coche eléctrico? Me ha pasado que hay gente que viene con la idea de un coche eléctrico y con el miedo de cómo le vas a reaccionar. Que le vas a mirar como un bicho raro. En cambio, en cuanto viene y ve que dice, o sea, tenemos. Que se sienten en casa. Eso es. Y Patio Raro es yo el primero, ¿no? Y de aquí, pues eso. Bueno, la experiencia está siendo maja. Lenta, muy lenta. Pero es una bola que ya ha empezado a rodar y ya... En el País Vasco ha sido una de las... Bueno, ha sido una de las comunidades en España, de las pocas, que ha habido una ayuda extraordinaria. Además de la ayuda estatal en el vehículo eléctrico. Eso ha ayudado un poco también, ¿no? Eso ha ayudado mucho. Porque llevarte por la mitad de lo que cuesta un coche, pues... Ayuda mucho. Ayuda y de hecho que cuando la gente ve que hay ayudas, ya empieza a preguntar. Y dice, hostia, ¿y por qué? Pero aún así, las ventas de vehículos eléctricos, bueno, pues se van... Siguen aumentando, ¿no? Me imagino que siguen en alza. O se van estancando. Está un poquito ahí. Está un poco ahí, ¿eh? Hemos... Nosotros porque tenemos muchos de ocasión también y... Y bueno, hemos podido... Bueno, de los propios vuestros de... De los propios vuestros. De la... De la frota de renting y de alquiler y de rentacar y eso. Vamos renovando y alquileres y tal y... Hemos tenido movimiento, pero no tanto como pensábamos que habría. Eso te iba a decir, no, esto no ha... O sea, empieza, va poco a poco, pero no ha sido una cosa revolucionaria todavía. No, no se termina revolucionaria. A pesar de que los costes... Está claro que a la gente cada vez le suena más, eso sí. No, no, no. Continuamos con nuestro amigo Isusco Lercanda de la concesión de Renault de Leyoa y que tanto están haciendo por el impulso de la movilidad eléctrica en el País Vasco y yo creo que en toda España también, porque con vuestra experiencia de alquiler de vehículos eléctricos también es un gran avance. El vehículo eléctrico, Isusco, es como el taxi también, ¿no? Es una manera de que la gente empiece a probar esto. Sí, es que lo tiene que probar. Es que sin probar no... Es que sería imposible comprarte este coche sin haberlo probado. No se te ocurriría. Comentábamos que las ayudas en el País Vasco habían sido lo suficientemente generosas para impulsar y llevar más allá también la movilidad eléctrica, pero ¿se han acabado? ¿O qué ha sucedido? No, 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 este año han vuelto a salir tarde, pero bueno... Todos los años llegan un poquito tarde. Pero lo que estamos viendo igual es que hay menos interés que el año pasado, ¿no? Habiendo las mismas ayudas... ¿Por parte de la clientela en general y tal? Sí, sí, sí. Sí, hay como menos interés. El año pasado fue como más... la gente estaba como más ansiosa de que llegasen. Y este año, pues no está teniendo de momento, no estamos teniendo tanto de momento. Igual también. Pues desde aquí, como siempre, os animamos a todos a que probéis el vehículo eléctrico y en particular los de Renault y os paséis a la movilidad sostenible, que es más racional, es más económica además también y Susco, ¿no? A pesar de que han subido las tarifas eléctricas, sigue siendo más barato que la gasolina. Hombre, pues yo le hago 140, soy de los que peor conduce. Porque pegas acelerantes. Porque voy muy rápido y me aprovecho de la fuerza que tiene el coche y me gusta, pero a mí me cuestan los 130 kilómetros que le hago al coche, mínimo por lo menos, me cuestan un euro diez. Y Susco, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este ratillo y esperamos pronto poder ver, bueno, que abrís concesión exclusiva ya de coches eléctricos porque es lo único que demanda el público. Ojalá, ojalá y en el día. Eso llegará. Muchas gracias. Hasta pronto. Tenemos bastante claro que si queremos evitar los catastróficos efectos de un calentamiento global más allá de los límites que admite el equilibrio natural, es necesario que reduzcamos drásticamente las emisiones contaminantes. Pero nos está resultando francamente complicado encontrar la fórmula para hacerlo. Ahora ya hemos encontrado la respuesta. Solo podemos hacer una cosa. Debemos dejarlo donde está. No podemos permitirnos extraer ni una sola gota más. Si sacamos el petróleo, el gas y el carbón del subsuelo, es para quemarlo. Así que la mejor y definitiva solución es dejarlo donde está. La propuesta de Bill McEwen es la única manera de seguir adelante. Hay tres cifras que tenemos que conocer. Tres realidades. Primero, los dos grados. Es el límite para que se produzca un cambio climático realmente peligroso. La segunda cifra es 565. 565 gigatones. Es la cantidad de CO2 que podemos emitir a la atmósfera manteniéndonos por debajo de esa barrera de los dos grados. Por decirlo de alguna manera, es como si fuera nuestro presupuesto de carbono. Si superamos el presupuesto, las cosas se nos complican, pero mucho. Y lamentablemente, de manera irreversible. Y la tercera cifra se trata de una cifra que da bastante miedo. Es 2795 gigatones. Es la cantidad de CO2 liberadas y quemamos las reservas de combustibles fósiles que ahora conocemos. Os daréis cuenta que 2795 es un número bastante mayor que 565. Y es que tenemos muchas más reservas de combustibles fósiles de las que podemos permitirnos quemar. Si quemamos las reservas conocidas, sin contar con las nuevas reservas que se puedan ir encontrando, vamos a emitir tanto exceso de dióxido de carbono que va a ser imposible detener un cambio climático extremo de consecuencias catastróficas. Pues bien, aunque parece increíble, hay muchas empresas que continúan realizando prospecciones. El año pasado se gastaron más de 700.000 millones de dólares en nuevas prospecciones. Hay una gran tensión. A la vez que intentamos persuadir a la gente para que no malgaste la energía, si toda esta cantidad de crudo se sigue extrayendo del subsuelo, las medidas de concienciación se quedan en nada. Si seguimos quemando los combustibles fósiles al mismo ritmo, el desastre es seguro e inevitable. No tenemos ninguna duda. No es una predicción. Es una seguridad absoluta. Dejadlo en su sitio. En la tierra. El petróleo, el gas, el carbón, tiene que quedarse en el suelo donde reside. No podemos extraerlo. Es la única alternativa. Dejadlo en su sitio. Dejadlo en la tierra. Dejadlo en la tierra.